La gesta histórica que permitió la caída de la dictadura en nuestro país y dio paso a la democracia traspasó nuestras fronteras. Prueba de ello son las portadas de los principales periódicos internacionales de la época. El diario Clarín de Argentina tituló el viernes 3 de febrero del 89 alzamiento militar contra Stroessner. Hubo oscurecimiento en la ciudad. Un día después colocó en portada el general Rodríguez asume como presidente y esperan a Stroessner en Chile. La vanguardia de España destacó con este título la caída del dictador más antiguo de Latinoamérica tras un levantamiento militar orquestado por su consuegro Andrés Rodríguez, a quien se vincula con el tráfico de armas y drogas. Por su parte, ABC de Madrid España también destacó en su portada que la dictadura cambia de cara en Paraguay, al señalar que fuentes internacionales vinculan al general Rodríguez con el narcotráfico, mientras que el país de España se preocupó en destacar la cantidad de fallecidos que dejó el golpe militar.